Va Javi al arco, gol, gol, gol,ler, golazo del Barcelona, golazo de Xavi, que acomoda, patea señores, así fue, la acomodó Xavi, la puso del ángulo, no pudo sacar la palop, Barcelona arriba, de visitante le está ganando el Sevilla 1 a 0, Recupera y juega para Messi Messi para Iniesta Se viene el Barcelona, pelota para Messi Y está el segundo, y está el segundo El genio que tiró Messi ¡Está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Qué genio, por Dios! ¡Qué genio creí que había visto todo en el fútbol! ¡No! Faltaba esta de Messi Caño en el área, reverencia señores Y se la picó a Palov Se la puso en el segundo palo A los 25 de este primer tiempo Barcelona 12-0 Es un genio señores Gracias a Dios Lo estamos relatando en vivo por DirecTV Sport Aún vencido Aún perdido Y en el suelo